Hola, buenas noches, todos los años, otro año más, gracias a Dios, estamos contentos y felices. Estamos en la colectividad de Irak y todas las colectividades, y aparte acompañó el tiempo muy lindo. Bueno, contanos un poquito qué es el shawarma. El shawarma, plato típico árabe, comida árabe, carne, bolas de lomo, con de mentada árabe. Va con pan árabe, berejiz, suboja, tomate, salsa suave, y todo, con el baile, shop, todo. Escuchábamos y te veíamos bailando a full ahí, ¿no? Toda la alegría, siempre, como todos los años en colectividad, acompañado del amigo Mohamed, con todo este rubro de lo que es la gastronomía, lo que es shawarma, su país y demás, con toda la cultura. Muy agradecido, como siempre, y agradecido a la gente que nos acompaña año a año. ¿Cómo vienen las ventas este año? ¿Cómo arrancaron? Excelente, gracias a Dios, excelente. Todo muy bien. ¿Qué sale un shawarma, Mohamed? El shawarma sale el combo 280 con gaseosa, 250 solo, pero el shawarma es grande. Bueno, vos ya sabés, la colectividad es grande. A mí me gusta que la gente come bien y se van contentos. Con show, con baila, con todo. Bienvenidos todos los amigos. Mohamed, ¿qué diferencia hay con este que es gigante y el otro que vemos más chiquito? Porque es una máquina grande, lo armamos, ¿viste? Porque vida mucho shawarma a la gente y le gustan, entonces para que alcance para toda la gente. ¿Qué carne es el shawarma? Carne de ternera, bola de lomo. Podemos hacer de bollo, tenemos de bollo allá y tenemos de cordero también. Y yo sí estoy viniendo de Paraguay casi todos los años y los platos que estamos ofreciendo son costillas al espadín, el chipacaburé, el asadito, el bife cohuá, empanada, chipa, sopa paraguaya, el chipau azul. ¿Qué es la sopa paraguaya? La sopa paraguaya es la comida típica de Paraguay. Acá en la Argentina ustedes dicen sopa por algo así líquido. Claro, ¿y allá no? Y nosotros preparamos así con más o menos como una tarta. ¿Una tarta? ¿Esa viene a ser la sopa paraguaya? Esa es la sopa paraguaya que viene. ¿Qué condimentos tiene? Se hace del choclo, ¿conocen el choclo? Sí, sí, sí. Bueno, el choclo, queso, aceite, eso va al horno. ¿Y el chipá ese que vemos ahí hecho con los bastones, qué son? Y el chipá ese son del chipacaburé que viene compuesta de harina de mandioca. ¿Queso? ¿Muchos quesos tienen? Trae queso, trae aceite, manteca. ¿Cómo vienen las ventas? ¿Se está trabajando bien? Y hasta por el momento está medio flojito, pero se está trabajando. ¿Expectativa de que ande mejor o no? Ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Lo que me han dado acá en mis manos esto? ¿Qué es? ¿Qué viene a ser esto? Es un asadito curé que está hecho de lomo de cerdo. ¿Curé? ¿Así se llama? Sí, lo que pasa es que nosotros curé le llamamos al chancho. El curé es un... O sea, el chancho que va caminando, curé, curé, así. Es curé. Sí. Es curé. Es curé, mirá. Che, ¿y esto cómo lo van haciendo? ¿A la brasa? ¿Cómo es? A la brasa, a la brasa. ¿A la brasa directamente con los palitos de brochete? Sí, con los palitos lleva un poquito de saborizante y toda esa onda. La verdad que estamos muy contentos. Este es el noveno año que estamos con México en Alta Gracia. Bueno, y hemos adaptado la comida, digamos, con mucho respeto a la colectividad mexicana, ya que somos de acá de Córdoba. Y año a año estamos viendo los resultados, ¿no? Y muy contentos y le agradecemos la comisión. Bueno, ¿cuáles son los platos principales mexicanos que hoy tienen? Mirá, tenemos antojos mexicanos que se comen, digamos, todo con la mano, como tacos, burritas, quesadillas. Y también, bueno, las fajitas para cuatro y para seis personas. ¿Y el antojo qué sería? El antojo es como una comida al paso en México, más o menos, algo así similar. Bueno, los precios están adaptados, digamos, para que la familia disfrute, digamos. Y una familia tipo puede gastar 500, 600 pesos o menos, para que coman cuatro. Arrancan los precios desde los 150 en adelante. ¿Cómo vienen, digamos, trabajando en lo que va de este festival? Mirá, yo hice un balance en el festival que hice este año. Yo creo que viene todo medio como, no diría así, golpeado, pero el país está en una situación complicada. Y Jesús María fue la primera que largó y se ven hoy los resultados, ¿no? Yo creo que la gente tenía plata para uno o dos festivales como mucho. Este es el tercero, pero, bueno, este tiene magia, este festival, la verdad que sorprende año a año. Más allá de la situación económica, la gente siempre le da el puyol para arriba a colectividades. Bueno, si tenemos que hablar de los tragos, ¿cuáles son los tragos típicos que tienen ustedes? Y acá es, digamos, Tok Tok, este, aquí la limón y sal. Y después las margaritas de limón, margaritas de extra berry. Y después, bueno, como estamos en Córdoba, siempre la gente pide un pernécito. Ah, ¿ustedes lo ofrecen también el pernécito? Sí, sí, porque estamos en Córdoba, sí o sí, tiene que haber pernécito. ¿Con un toque mexicano le dan al pernécito o no? No, mucho pernécito con coca cero. Está bien. ¿El Tok Tok es así chiquito, se toma un trago nomás? Claro, el Tok Tok es un tiro, digamos, es un vaso chiquito. Donde te mojas la lengua con sal, digamos, te lo tomas con dos blancos y después mojás el limón. ¿Y después caes el suelo? Y con unos 7, 8, sí. Sí, esa es la carpa de Cuba, la carpa de la alegría. Bueno, imagino la fiesta que se está viviendo, la música y no faltan los tragos acá. No, no, todos los años traemos los tragos típicos de Cuba, tropicales, que esto es un tiempo de calor, no así el día de hoy, pero bueno, esta fecha siempre es de calor. Y traemos el mojito, que es bien conocido, el Hemingway, que es un trago muy tomado en Florida, en Cuba. Tenemos los Daiquiri, tenemos Cuba Libre, Habana Club, Romero. Perdón, antes de ir al mojito, que es el trago tradicional de ustedes, el Cuba Libre, ¿qué es? El Cuba Libre tiene su historia de la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Cuando viajaban en los ferries a Cuba, la contraseña que tenían Cuba Libre era porque cuando llegaban a Cuba podían tomar, entonces mezclaban el ron con la coca. Por eso tiene el ron cubano y la coca-cola, y el limón, o el ron y coca. Y ahí queda Cuba Libre. Y ahí quedó el Cuba Libre. Bueno, pero vamos a ir, ¿sabés qué? Al nuestro trago tradicional de Cuba, y digo nuestro porque ya en Argentina casi que se hizo nuestro, también. Sí. Ya los argentinos lo toman el mojito como... Está en todas partes del mundo, porque es un trago muy refrescante, pasa bien. Mostranos un poquito y mostranos cómo se prepara este mojito cubano. Sí, mira. Se toma una soja de hierbabuena. ¿Eso es todo hierbabuena? Con hierbabuena. ¿Ahí lo pisas? Y se pisa un poquito. ¿Ahí qué le agregamos? Un poquito de limón para pisarlo mejor. Ahí va el limón entonces, es un toquecito, ¿no? Un toquecito de limón. Si es natural para tu casa, un invitado es mejor que lo hagas con el exprimido. Vos decías hierbabuena, con menta no se puede, ¿no? Es más fuerte la menta, la hierbabuena es más suave, claro. A ver, ahí va, ahí empieza, ¿eh? Le pone el ritmo también, ¿no? Bailando sale mejor, dice, ¿no? ¿Ahí qué le ponemos? Azúcar. ¿Cuántas de azúcar? Dos cucharadas, dos cucharaditas de azúcar. Un azúcar que sea refina, ¿no? La refinada, digamos. Y mezclamos. Hay que diluirlo bien. A ver, bailamos un poquito, bailamos con el trago. A ver, ahí va. Espectacular esa vuelta. ¿Y cómo sigue ahora? A ver, ahora después que lo diluimos bien. A ver, déjame mezclar, déjame mezclar. A ver, permiso. Tenme el micrófono. La mano acá. Ahí, perfecto. Hay experiencia acá. Dale. Sí, pone. Hay experiencia. ¿Y cómo dice? A ver. Siga, sigue, va adentro. A ver, sigue tú, te. Bueno, y le ponemos hielo hasta arriba ahora. Bien, ahí va los hielitos. Sí. ¿Estamos preparando suave o fuerte este? ¿Cómo viene? Suave, suave. ¿Y ahí qué le metemos? El ron. ¿Qué es el famoso ron? Sí, aproximadamente dos líneas. ¿Qué tienen que ser dos líneas? ¿Dos dedos? Dos dedos aproximadamente. En tu casa, ¿viste las medidas que vienen? La doble copita. Sí. Bueno, una copita de ser una línea. Dos copitas de... ¿Y ahora? Soda. ¿Alguno le ponen spray, puede ser? Sí, en España le ponen spray. ¿Qué es mejor? Para vos el tradicional es con soda, ¿no? Claro, porque el spray es para no hacer esto que hicimos, el azúcar, el limón, pero natural. ¿No impulsa más el spray? No. Este es el tradicional. Claro. Y ahora, última mezcla. Claro. Más azúcar. Un poquito de azúcar. Ahí va, al ritmo de la música, mirá. Ahí va la vueltita y lo sirve, eh. Va la vueltita, mirá, eh. Ahí va la vueltita, mirá. Ahí va. Especial, eh. Ahí va. Para la cámara, mirá. Antes del show me vine a una vuelta con la familia, recordando las primeras shows de los tequis, las colectividades, cuando se hacían en el Tajamal. Y disfrutando de amigos, como los chicos de México, y disfrutar de lo que es la fiesta, la colectividad, hermosa. ¿México por algo en especial? Porque tenés amigos o el famoso tequila, también. No, tengo amigos. Igual algún tequila habremos tomado, ¿no? Contanos, ¿qué es lo que vas a pedir acá en el local de México? No, bien me saludó a unos amigos antes del show, que le dije que iba a pasar, tuve que recorrer algo, algo. Veremos si me dan algo. ¿Qué vas a elegir? No, algunos tacos, capaz que como antes de irme para el show. ¿Algo para tomar? Para tomar una cervecita. ¿Qué otro están te gusta recorrer? ¿Qué otro están aparte de México? Digo, Cuba, las... No, estuve en España, una paella, una paella, para comer un poquito, pero nada, poquito, porque antes del show no como. ¿A los compas les llevaste algo o no? Los compas no vinieron, así que como yo todo. ¿Después del show van a quedarse a recorrer? Si tenemos tiempo nos quedamos un ratito, si no tenemos que viajar seguimos la gira de verano que está intensa y estamos contentos recorriendo todo el país. ¿Se enfrentarían a alguno de los bailes aquí? Ya lo hemos hecho muchos años, pero sí, no tenemos problemas nosotros. ¿Qué te parece el festival? ¿Cómo lo estás viendo? Me encanta, me encanta. Veo que crece año a año. Nos gusta recorrer a nosotros, nos gusta pasear un poco, saludar a la gente y vemos que crece. Como todos los festivales de Córdoba, creo que están creciendo todos y eso es lindo para todos. Hay mucha gente que es lindo. ¿Los carnavales? Ya nos vamos para acá. Carnavales del 1 de marzo al 4 de marzo en Jujuy, San Salvador de Jujuy, lo esperamos porque va a ser un gran carnaval. Contento, nosotros con Altagracia tenemos una historia especial porque fue el primer festival después que nos consagramos con Quique y Sibo. Y después inmediatamente que tocamos en las colectividades vinimos a los carnavales y así sucedieron muchos años de poder venir y la verdad de pasarla muy bien, pasaban cosas insólitas aquí con la respuesta que teníamos con el público. Así que hacía ya un tiempo que no veníamos y estamos ansiosos de poder compartir el show nuevo, poder volver a las colectividades, disfrutar con la gente porque como te decía tenemos grandes recuerdos de las colectividades, se juntan muchísimas cosas. Así que bueno, aprovechar en esta oportunidad para subir al escenario y disfrutar con la música que es lo que sabemos hacer. Nosotros fuimos haciendo cosas que nos surgían, que sentíamos, sobre todo hacer un show. Hace muchos años que tenemos que hacer un show, nosotros siempre decimos que presentamos un show y no un disco. Y bueno, este se llama Puestos, es un show que lo presentamos el 20 de octubre en el Luna Parque en Buenos Aires y es lo que vamos a presentar hoy. Un show multimedia, tiene mucho que ver también con, este show tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos decir arriba del escenario, sobre todo hablar un poco de la Pachamama, hablar del carnaval. Son temas que nos emocionan mucho, hay un tema nuevo que ya salió en corte que se llama Tierra Mía, que es un poco la síntesis de lo que nosotros queremos decir. Así que bueno, fórmula, no sé cuál es la fórmula, pero sí le fuimos encontrando la vuelta a hacer un show y a renovarlo más o menos cada año y medio. Así que bueno, eso creo que fue lo que nos mantiene siempre, digamos, nos mantiene inquietos tratando de buscar cosas, de buscar cosas nuevas. Y bueno, un poco nosotros ya que este show ya está andando, ya estamos pensando en el próximo y también, digamos, en pensar en el próximo disco que seguramente va a salir este año. Hoy presentamos seis temas nuevos de lo que va a salir en el próximo disco, que salieron como singles por esta nueva modalidad, las plataformas digitales. Pero seguramente el disco físico va a salir en mayo, junio, el año que viene. La verdad que muy, muy contento, la segunda noche viene muy bien. Anoche 15.000 personas pasaron por el predio, esta noche un número similar, todo ordenadito, todo prolijo. El clima nos está acompañando, que es importante para este encuentro. Esperemos que esto suceda a las ocho noches. Así que feliz, veo el predio muy prolijito, veo las colectividades trabajando con sus propuestas gastronómicas. El día de ayer se hizo una apertura increíble con bailarines de Altagracia y un mapping con imágenes de nuestra ciudad durante casi 30 minutos, que fue realmente emocionante, con mucha expectativa por lo que viene. Facundo, una vez más, muchos países que apuestan, que quieren estar presentes aquí en las colectividades. La verdad que sí, este año tenemos 17 países con propuestas gastronómicas y una carpa cultural. Es novedoso, ¿no? Es novedoso, es la primera vez que lo hacemos, en donde los países que no tienen propuesta gastronómica van a presentar un poco cada país, cuáles son sus fechas más importantes, sus trajes típicos, su gastronomía. Es didáctica también. Sí, sí, la verdad que sí, que es interesante, es como un pasito antes de detener la propuesta gastronómica. Y un poquito lo cuidamos, teniendo en cuenta el año y la complicación económica, redujimos, hicimos una reducción de la cantidad de países con propuesta gastronómica para que no se pisaran tanto en los menús y las colectividades que son las tradicionales y que hace tantos años nos acompañan, trabajasen un poco más. Y vale destacar, Facundo, también que han apostado a este escenario número 2, donde la gente que por allí no puede ingresar por cuestión económica al escenario principal tiene esta posibilidad de ver grandes espectáculos de manera libre. La verdad que nos parecía importante, tres escenarios este año. Tenemos tres escenarios con artistas, con ballets. Lógicamente los artistas principales pasan por el escenario principal, una grilla muy importante. Este año Abel Pinto, Luciano Pereira, Los Tequis, Estuvo Coqui, La Peña del Indio Roja, Jimena Barón, Piñón Fijo, La Barra, los finalistas del Sartamen La Voz Argentina. Tenemos una grilla importante, conductores en cada escenario, que lógicamente engalanan la propuesta artística también. Artistas que están surgiendo de distintos puntos de la provincia y del país, van a estar en los tres escenarios, mezclados los ballets de cada país, que nos muestran cómo se interpreta la música en cada país. Así que realmente es linda la propuesta, está todo ordenadito, organizado, para tener el mejor encuentro de colectividades. Facundo, y si hablamos de temporada turística, sabemos que Alta Gracia está en pleno crecimiento también en los últimos años, digo turísticamente hablando, brindando mucho de lo que es cultura, arte, pero también brindando lo que muchos turistas vienen a buscar tranquilidad. Alta Gracia tiene una propuesta turística distinta, tiene un acervo histórico, cultural, museológico muy importante. ¿Es uno de los más fuertes de la provincia? Yo estoy convencido que sí, por número de habitantes. Somos la ciudad con más museos, tenemos seis o siete, porque hay uno que funciona esporádicamente, importantes, aparte como la Casa del Che Guevara, el Museo de la Estancia, Manuel de Falla, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hemos apostado también al turismo deportivo, al turismo religioso, tenemos la Virgen de la Gruta, y al turismo festivalero. Alta Gracia, a través de colectividades, entendió que la gente busca tranquilidad y busca algo llamativo para hacer. Y es por ello que en enero tuvimos un festival que fue increíble, Mionca, que realmente nos acompañaron alrededor de 50.000 personas. En febrero tenemos colectividades. En marzo tenemos Peperina, que es el festival gastronómico más importante del interior del país. El año pasado alrededor de 100.000 personas pasaron en Semana Santa por la Alta Gracia. Y esto genera una atracción turística constante. Desde el primero de diciembre a marzo, todos los días en la plaza, incluso hoy, hay propuestas artísticas con juglares, cantantes, bailarines, payasos. Esto hace que se fortalezca un poco el perfil de nuestra ciudad y que le invite al turista a venir y a quedarse. Pacuno, muchísimas gracias y éxito una vez más en esta nueva edición. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Invito a toda la audiencia que se llegue en Alta Gracia, que conozcan colectividades, les va a gustar muchísimo.